Mutual Sudba, la Mutual de los Trabajadores de Peajes. Ahora, más beneficios para los afiliados, siempre con el interés puesto en los trabajadores. Tu confianza se transforma en beneficios dentro de un sistema solidario. Todo lo que quieras, con la Mutual Sudba, va a ser más fácil. Subsidios por casamiento, seguros de vida, vas a poder viajar donde siempre soñaste. Turismo, viajes y hoteles, servicio médico asistencial a domicilio para vos y tu grupo familiar, becas de estudio para nivel terciario y universitario, ayuda escolar para tus hijos, descuento en farmacias, asesorías y gestorías para tus trámites, ofertas en comercios adheridos y cientos de beneficios sin que te preocupes por nada. Todavía no te asociaste, asociate y comenzá a disfrutar de los beneficios de ser parte. No te quedes afuera. Mutual Sudba, la Mutual de los Trabajadores de Peajes.